Esta temporada estamos viendo la primera implementación de un torneo de medianos de campaña y la verdad es que está consiguiendo lo que la NBA se proponía ser más competitivos en estas fechas donde el interés normalmente baja de los espectadores tener mejores partidos a nivel de producto de baloncesto y sobre todo que los partidos importen que valgan para algo y no para una temporada que va a terminar al cabo de seis meses Todo esto se está consiguiendo Hemos visto como los jugadores están peleando a diesto y siniestro cuando se juega este incident tournament Vemos que los equipos juegan duro y que ya han habido varias estrellas que han dicho que quieren ganar que quieren ser alguien en este torneo Sin embargo, la NBA ha hecho dos errores muy gordos esta primera edición y creo que para la siguiente debería al menos resolverse El primero y algo que LeBron James tuvo que hacer personalmente para asegurarse de que no corría peligro es de que las pistas estas tan innovadoras que hemos estado viendo son de muy mala calidad y esto lo expone en un vídeo suyo, Hit Check, donde hay un caso muy raro donde los jugadores están resbalando más de lo que deberían en estas canchas jugadores donde incluso Jalen Brown se ha podido hacer un poco de daño y parece que es inevitable o al menos cuestión de tiempo de que alguien sufra algo serio por culpa de esta nueva edición Aparentemente se ha gestionado todo muy mal las cosas han tenido que hacerse en el último segundo y no han terminado de salir bien y todo empieza con el diseño innovador que quiere impulsar la liga A lo que me llega a la segunda parte casi asegurado que van a cambiar el año que viene y es el color de las canchas Sí, son muy llamativas y sí, consiguen que la generación más pequeña que justo es la que menos les está prestando atención últimamente mantengan sus ojos en pantalla o al menos les llame la atención Pero el producto de baloncesto que es lo más importante se hace muy incómodo de ver y no es un caso donde los fans estemos disfrutando por culpa de las pistas Por lo tanto, estoy convencido de que el año que viene esto no va a ser así Parece que el comisioner tiene como objetivo personal solucionar todos los problemas de la NBA Todos, excepto el más importante que lleva recurriendo durante muchísimos años y es las grandes faltas de competitividad a nivel de los árbitros El otro día echaron a Giannis por quejarse y mostrar emoción Echaron a la Triple J en un partido muy controversial Draymond Green se ha estado saliendo con la suya en la gran mayoría de cosas hasta que se tuvo que pelear porque obviamente es flagrante y como cada año estamos viendo que los árbitros no están a la altura y cobran un protagonismo demasiado elevado por lo que debería ser Por otro lado, estamos viendo muy bien lo que a mí me parece súper interesante porque si miramos en la última década, últimos 15 años la NBA ha tenido 3 personas que han liderado a nivel de cara de la liga durante este tiempo y eso serían LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant Aunque recientemente este tipo de poder se está cediendo un poco más a jugadores internacionales Con el talento de gente que no es de los Estados Unidos siendo cada vez mayor e incluso más imponente la NBA está teniendo que adaptarse un poquito y es que si os fijáis, tanto Complex como ESPN, dos fuentes de información NBA muy fiables y que llevan en el negocio durante muchísimo tiempo ponen en el top 5 de jugadores de la liga al menos a 3 o 4 jugadores internacionales Eso quiere decir que en cuanto LeBron se retire, Steph ya no esté en sus mejores momentos y Kevin Durant deje de tener estos puntos la antorcha la va a tener que seguramente heredar uno de estos jugadores o Jokic, o Giannis, o incluso Luka y eso supone un reto para la NBA ¿Por qué? Porque nos guste o no, la liga es estadounidense por lo tanto necesitan a un líder, a una cara que sea de la propia nación Lo hemos visto como lo han intentado con Ben Simmons, Zion Williamson o incluso Jean Moran pero últimamente, y creo que esta temporada está siendo la revelación de ello Anthony Edwards parece ser el elegido un tío con una capacidad de ser carismático, de seguir su juego y además, Clutch, que tiene todo este rumor de que es el hijo de Michael Jordan y en fin, que tiene la personalidad, el juego la capacidad atlética para levantar pasiones es un crack, parece que va a ser aún mejor y por el momento no ha dado ninguna señal de estar más concentrado en otra cosa que no sea el baloncesto por lo tanto, este año estamos viendo como la futura cara de la NBA para los Estados Unidos podría ser Anthony Edwards lo contrario de lo que parecía ser Jordan Poole porque este año tenía que ser la temporada donde el tío destacaba más como jugador a nivel de números y todo y la verdad es que está siendo todo lo contrario hemos visto como se pelea con sus compañeros como comete jugadas de un EQ tan bajo como profesional que ya vimos en los Warriors, pero que ahora está fuera de control los Wizards no valen para nada y la cabecilla del proyecto que sigue siendo él está en una de las peores circunstancias a nivel de efectividad sin ir más lejos, esta es una gráfica de los jugadores con más de 29 minutos de la NBA y su promedio de efectividad, unos datos que lo sacamos de la web misma de la NBA vemos que Nikola Jokic sigue siendo el jugador más efectivo de la liga con diferencia pero es que Jordan Poole está justo al lado de los Klay Thompson, Harrison Barnes, Kobe White en fin, no es que esté muy bien rodeado ahora que los Wizards han dicho que están planteándose la idea de que Jordan Poole no siga vistiendo su uniforme me parece algo muy fuerte, pero sobre todo me parece algo que la marca Jordan Poole se ve súper devaluada y me da pena ver como un jugador tan bueno pasa por una etapa donde francamente no es el primero al que vemos que tiene que ser un poco más humilde lo que me lleva a la clase de rookie de este año porque obviamente Wemanyama es el que lidera todas las conversaciones pero estamos viendo dos cosas muy importantes primero, Brandon Miller y Aussar Thompson son jugadorazos estamos hablando de que Aussar es el nuevo Drew Holiday de la liga no he visto a nadie ser tan tan efectivo en esta sección del juego como este rookie y lo está haciendo contra jugadores muy top es uno de los líderes de la NBA en robos y tapones pero sobre todo con la capacidad atlética que tiene de recuperar cuando lo superan en defensa taponar y francamente la fuerza que demuestra cuando le toca defender a alguien tan top me sorprende muchísimo es alguien que definitivamente no va a ser tu opción número uno en ataque porque aún tiene muchísimas cosas que mejorar pero estoy flipando como los Detroit Pistons que son una franquicia que no es bien conocida por desarrollar su talento han fichado por fin a alguien que realmente dices ok, este tío es un fuera de serie en esta sección Wemby, yo creo que en cualquier otro año este chico sería el indiscutible rookie porque su capacidad atlética, su capacidad de ser también muy importante en defensa que estamos viendo que estos dos jugadores que he comentado ahora podrían ser del primer quinteto defensivo de toda la liga me parece una burrada obviamente aún queda muchísimo por ver de Víctor porque es que realmente lo que está haciendo Pop es no limitarle dejar que juegue y que crezca mediante sus errores pero lo que estamos viendo de este chico sería lo más heavy si no fuera porque Chet Holmgren que está justamente en la misma carrera para el rookie del año lo está partiendo yo ya sabéis que personalmente prefiero a Chet que no a Víctor admito que la diferencia no es tan tan exagerada como lo hice ver en un vídeo hace un tiempo porque Wemby es mucho mejor de lo que yo me esperaba pero la efectividad de este chico la tenacidad defensiva y el impacto que tiene no solo en pistas sino compartiendo con jugadores super top es muy impresionante a Wemby los números le favorecen porque juega con compañeros un poco malos y a Chet justamente se le favorecen los números porque no tiene que cargar con un equipo con el peso de todo un ataque ese es el gran debate que hay a día de hoy en quien se llevaría el galardón del novato del año porque apuestas más porque un chaval de 19 años esté liderando a una franquicia entera y aún así a pesar que no estén ganando mucho tenga un impacto increíble o que el impacto de un jugador se vea tan valorado en un equipo donde ya hay jugadores muy importantes con un rol muy definido y aún así el tío no solo no es que moleste es que aporta algo único señores dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios yo creo que esta temporada de NBA está siendo muy loca y aún tiene mucho por lo que darnos porque esto ha sido solo el primer mes dadle a like al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal si aún no lo estáis y como siempre nos vemos en la próxima adiós